A Francachela y a Braco Milona A poco llegaron y avanza Ratón Estiras el cuello, coge el altavón Da dos o tres golpes, preguntan ¿Quién es? Y yo, Doña Ratona, beso a usted los pies En una plaza les da la bienvenida Les saludo fraternalmente hoy Seiscientos años después de la muerte De Miguel de Cervantes Adel Una de las obras sencillas de la literatura No solamente latinoamericana, sino universal El libro que después de la Sagrada Biblia Es el que más se ha leído, traducido y vendido Hoy no vamos a vender Hoy vamos a compartir Y en tanto que el pillo consume la jarra Mandó la señora traer la guitarra Y a René Cuajo le pide que cante Versitos alegres, tonada elegante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!